Vamos a ver si encontramos a cara Maldita sea, cara barata ¿Cuántos enemigos? Cuatro, vale, perfecto Tres Dos Muy bien Hombre, es que todas estas bonificaciones Vienen muy bien luego, eh No hay que dejarse enemigos Vale ¡Oh! El viento sopla a través de una areta en el muro Un pasadizo escondido, nice Vale, pero antes vamos a ver si hay Vale Vale, vale, vale Muy bien ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¡No! ¿Qué cojones? ¿He visto? Qué cosa más Más horrible, ¿no? ¿Por qué los ángeles viven en un sitio tan infernal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La historia es que La historia Es que somos Estamos buscando Estamos buscando Algo Vale Ahora te lo digo Estamos buscando Vale Las 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 seis estatuas Estas Del Místicas Para Las seis estatuas Místicas Para darse Para Conseguir un Para conseguir El poder oscuro Creo así muy tocho Y poder derrotar El mal Que se avecina Que se acerca Así he entendido Si me acuerdo bien De la historia Oh Me he encontrado Joya roja Nice Túnel del viento Oh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tuyo Puta Poder Aumentado ¿Os ha gustado Mi tabucción? Ha sido Tabucción Libre Muy bien Diecisiete enemigos Toma Toma Castaña Venga No recordaba Que había Que aquí En la ciudad De Los Ángeles Había Había movidas ¿Sabes? Ahora Duran un toque Claro Porque Ha aumentado La fuerza Oye Oye Toma Venga Pa' ti Pa' ti Pa' ti Un caballo Muy bien Muy bien Joder 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 Qué cosas ¿No? Donde la cascada Se oye más ¿Verdad? Nos habían dicho El viento sopla a través de una grieta en el muro Un pasadizo escondido Pero espera Antes de entrar por ahí A ver si hay por aquí Una joya roja O Una joya roja Y luego coges una joya Y empieza ahí Muerte a capitalismo Todos y todos Médicos Médicos Y reparte periódicos Cobran lo mismo El subnormal Vale Por aquí nos parece que sea Tal Y si no sea por allá Habrá que hacer Vale Parece que es por aquí Muy bien Muy bien El cuadro de cara Ella está dentro Cara está dentro A ver si encontramos a Esther Y le obligamos a deshacer el cuadro A hostias Encontrado una joya roja Sí señor Ya ha valido la pena el viaje Ya ha valido la pena el viaje ¿Y está el que pasa? ¿Has venido aquí para llevarte a cara? Entra en esa habitación Si resuelves todos los acertijos Te devolveré a la chica También te puedo partir de las piernas Y ya está ¿Sabes a lo que me refiero a Esther? Tampoco Tampoco Tenemos que Porque jugar al jueguecico De las adivinanzas Podemos jugar al jueguecico De las torturas A ver Vale La voz de Esther dice Aprende bien la forma de esta habitación Una vez aprendida Sal de la habitación Muy bien Más o menos ¿No? Muy bien La voz de Esther dice Dí en qué distancia de la habitación Creo que es esto ¿No? Respuesta correcta La baseja ha cambiado de color Muy bien Pasa al cuarto siguiente Muy bien ¿No? La voz de Esther dice Aprende bien la forma de esta habitación Una vez aprendida Sal de la habitación Vale Las vasijas Naranjas El este Con un cuadradito en el medio Esta tiene un cuadradito Tiene un vestido azul Esta tiene un vestido así como verde Rubias Rubias Esta tiene los ojos azules Esta tiene los ojos verdes Posible Vale Las vasijas La voz de Esther dice Bien que En qué es distinta De la otra habitación De las vasijas Respuesta correcta Muy bien Pasa al cuarto siguiente Ahí está Es que no hace falta hacer todo esto Yo voy ahí Te parto la cara Te cojo un diente La voz de Esther dice Aprende bien la forma de esta habitación Una vez aprendida Sal de la habitación Muy bien He encontrado una hierba Ah nice Vale Las estatuas Un cofre abierto Vale Una piedra Las estatuas con los ojos cerrados La boca cerrados La boca cerrada Muy bien La boca cerrada Muy bien La otra esta dice Bien que es distinta De la otra habitación El cofre Respuesta correcta En que ha cambiado el contenido Del joyero Muy bien Pasa al cuarto siguiente Claro Encontrar la joya roja Nice Nice Bueno y no solamente Que ha cambiado el contenido Del joyero Sino que ahora Está abierto ¿Me entiendes o no? Yo creo que ahora Gemel joyero Nos puede dar más cosas ¿Eh? Hemos conseguido como cuatro joyas Nos faltaría una más Para que nos diera algo La boca ahí está Dice Aprende bien la forma De esta habitación Una vez aprendida Sal de la habitación Vale Ah Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Hostia Si me llevó tiempo Esta mierda ¿Sabes? Hasta que caí en la cuenta Ojos cerrados Boca cerrada Ojos cerrados Boca cerrada Ojos cerrados Boca cerrada Piedra en una esquina La voz de esta dice Bien que es distinta De la otra habitación ¿Sabéis en lo que es distinto o no? Yo sí Porque me acuerdo ¿Sabéis en lo que es distinto o no? El pedazo de Will Que aquí hay viento Y en la otra no Hasta que me di cuenta De esta mierda Pasaron Días Pues yo no me di cuenta O sea Yo tardé en darme cuenta De esto Tardé un montón En darme cuenta Después de la correcta El viento despeinado Tu pelo Has pensado Has pasado bien Mi prueba Puedes volver Muy bien Tardé Tardé Bueno era más pequeño La verdad Cuando jugué a este juego Pero tarde 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 Oye puto ¿Qué has hecho? Quizás te he estado esperando Esparce el polvo mágico Sobre el cuadro Después de darte un beso Si realmente sientes algo por ella Algo pasará Ya verás Pinté un retrato mío Pronto me convertiré en el cuadro Debes cuidar de ella Eres Sos un puto Uh He encontrado Polvo mágico No sé El orden ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que echarle el polvo Y luego darte un besito? ¿O hay que darte un besito Y luego echarle el polvo? Esto es muy macabro ¿Eh? Señores de Super Nintendo Yo creo que aquí Os habéis equivocado Con esto Os habéis equivocado Si no extiendo el polvo mágico Yo he dicho tú de coña Pero por lo que decías Pensaba que te referías a ti mismo Como persona Oh Yo el atasco más tocho De los videojuegos Fue La contraseña del Rubacaba Del Bim Fandango Con lo del dirigible Y la carrera de gatos Sí Tochísima esa parte ¿Eh? Tochísima Muy muy complicada Si no la sabes Efectivamente Intentas usar el polvo mágico Extiende el polvo mágico Sobre el dibujo de cara Muy bien ¿Y ahora? Cara Por favor Vuelve a tu forma original Yo la dejaría así Will besa suavemente El cuadro de cara El lago Ness Con el Hollywood Monsters Wow Will Perdona por ser tan egoísta Cara Ya está bien Tú no eres la única persona En este viaje Acáte me Sniff Sniff Lo siento mucho Yo Sniff Yo misma sé lo que estoy haciendo Sniff Cuando estaba en el castillo Podía tener todo lo que quería Antes de este viaje Yo era una persona Totalmente diferente Por supuesto Es un error pensar que puedes controlarlo todo No Cuando estoy lejos me siento cerca Cuando estoy cerca me siento lejos Ahora me doy cuenta Está bien si no lo entiendes Nunca olvidaré lo que ha pasado hoy I love you Will I love you Will Cara Estaba preocupado ¿Por qué vas siempre sola? ¿No piensas nunca en todos nosotros? Will ya me ha reñido por eso Os pido Os pido que me perdonéis Ella lo entiende ahora Deberíamos perdonarla Creo que la ciudad flotante Estaba tres días de aquí Hacia el sur Nice Creo que deberíamos ir allí inmediatamente Avisarme cuando estéis Muy bien Vamos a hablar En la ciudad flotante Muchas cosas sobre las balsas Muy romántico todo Me gusta El cumpleaños de Lily Será cuando estemos en la ciudad flotante Oh 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 Ya has preparado el acoso Cara parece un poco extraña ¿Me ha pasado algo a cara? Normalmente mi intuición no falla Ya Creo que vi una joya roja en el pueblo ángel Ya Cuatro Amigo mío Cuatro Antes de Antes de irnos Quiero hablar un segundo Con Gemel Joyero Para ver cuántas joyas nos faltan Para que nos den Sus bendiciones Joyiles Su bendición Su bendición Joyil 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 Ahí das tú ¿no? Gem Estoy hablando Por una Tío Por una Por una Por una Por una Por una Qué lástima Qué lástima Vale ya nos vamos Vamos a hablar con Neil Es que el El Hollywood Monster Si no sabéis exactamente lo que hacer Es muy fácil quedarse pillado Al principio del maldito juego Pero al principio 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 Cuando tienes que robarte la llave al Al mozo Al mazao que está en la escalera Yo no habría Yo no lo habría adivinado Ni en un millón de años Podemos irnos ya Si Vámonos Creo que hace mucho calor En la ciudad flotante Tener cuidado con las insolaciones Muy bien No olvides llevar la polla Jo Qué pasa Sakura Cómo estamos Cómo está usted Tenemos calidades No olvidéis hacer unos RTs Maldita sea No olvidéis hacer unos RTs ahí Maldita sea Watermia 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 Ah nice Ahí digo Calidad Fuimos a la ciudad Del agua Watermia Una hermosa ciudad Con casas sobre balsas Sus habitantes Nos han ofrecido Quedarnos En la casa del joven Luke Esta es la casa de Luke Que es un joven pescador Muy simpático Me voy a un largo viaje De pesca Podéis usar mi casa Durante toda mi ausencia ¿Me das una margareta? ¿Me das una margareta? ¿Me das una margareta? No He oído decir que Lance Vio a alguien Que conocía en la ciudad Supongo que iría A ver Muy bien Jeje He encontrado algo bueno Salo fuera y mira detrás de la casa Me siento un poco culpable Pero ¿Qué has hecho ya? Desgraciado ¿Qué has hecho? Esta casa sobre una balsa Me sugiere un nuevo invento Guaternia es muy bonita Pero he oído un terrible rumor Hagan juegos con vidas humanas Fritz ya da igual Pero bonita Las cosas tienen siempre dos caras Muy bien Gracias por la lección En la moral Ha dicho Miremos detrás de la casa ¿Verdad? Oh El diario de cara El segredo Leerlo Si Oh Que cabrón Eric X mes X día Después de un largo viaje Llegamos a la ciudad Explotante de Guaternia Estaba destrozada Tras el viaje Tenían pollas en los pies Pero los envolví en un pañuelo Antes me habría quejado Pero ahora no Creo que he cambiado Ahí Estoy tan contenta De poder comunicarme Con alguien más Escuché este refrán De uno de los habitantes Si pides un deseo Sobre una hoja de loto En una noche de luna llena Tu amor te corresponderá Un buen refrán Quizás lo intente Luke Cuidad Cuidad de mi casa ¿Eh? Mangurrianes Sentiros como en vuestra casa Aquí Esto podía Había 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 balsas Que eran esto ¿Verdad? Oh Oh Kia Kia Qué mono Qué mono Kia No lo sé Es un refrán Bastante Bastante cutre Oh Es un refrán cutre Hace dos años llegó aquí un viejo loco Hablado continuamente de la torre babero Y estás hablando de mi padre, te voy a dar dos hostias A ver si... No hemos salido nada de nuestro padre desde su última carta Hace seis meses Espero que esté bien Sabas Mi padre es un explorador Pronto encontrará el barco de oro y volverá a casa Ya te digo yo que no Ya te digo yo que no El barco de oro ha sido encontrado y no lo ha encontrado tu padre Lo ha encontrado yo Que soy un crack Oh, mira Una serpiente me picó cuando fui a la gran muralla china Una vez que las serpientes te pecan No te sueltan Si te pica una serpiente, corre en círculos como un loco Y así te soltará Muy bien Oh Se fue a por tabaco Will, ¿reconoces a esta persona? Es mi padre ¿Qué le pasa? Padre de Lance Fui en una expedición con Old Man Daba miedo pero fue divertido Parece que ha perdido la memoria Por fin he encontrado a mi padre perdido Pero Ya Pero ya me jodería Will, espera, yo también voy Estoy preparando la fiesta de Lily Espero terminar el anochecer Vamos a nuestro cuarto Bueno, aquí hay mucho que ver En realidad Estoy mirando a ver si Si se puede Si lo de salvar estaba por alguna parte Creo que estaba por aquí Niño, voy a decirte algo Espera en la parte derecha detrás de la casa de juego Vendrá una hoja de loto Ahí está Ahí está lo que yo decía Como me dicen que es un enorme cien pies llamado Sandfang Vive en la gran muralla china Dicen que el líquido de su cuerpo lo cura todo La medicina china tiene muchas cosas raras Pero beber el líquido del cuerpo de un insecto En fin Yikes No, no me salta el horario No, no me salta el horario para nada en absoluto Lysus Hay un viejo hombre en la ciudad que está un poco loco Estuvo con Orman el explorador en su expedición a la torre de Babel Muy bien Pero Orman es mi padre, ¿sabes? El viejo loco tiene el pelo gris Pero dicen que aún es joven Quizá antes sucedió algo Está por aquí, creo Vamos a buscarlo Madre mía Parpitaciones Aquí está, muy bien Gary Olvan Claro que sí Acabar, yes Acción terminada Muy bien Pues aquí lo vamos a dejar por ahora El Illusion of Time Ahora me voy a poner con el Overwatch Maldita sea Mira ¡Gracias! ¡Gracias!